Vamos a hacer en este orden, Cristian, luego Ismael, luego Jorre Mario, María José Escobar, María de los Ángeles, Natalia, vayan teniendo listo todo. Es muy fácil, son electros muy fáciles, pero lo hacemos la lectura sistemática como la que hemos compartido todo el tiempo. Y creo que Cristian ya va a regresar con su micrófono y comenzamos. Se prepara Ismael que tiene en silencio su micrófono, muy bien, y luego Jorre Mario. Listo, listo Cristian, puede hablar que ya tiene micrófono. Y arrancamos. Listo, Cristian, ya puede hablar Cristian. Ahí le veo un micrófono. Cristian. Y de pronto sigue con problemas, entonces empieza a escribir, Cristian, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que hablen para agilizar el proceso. Ahí ya tiene el micrófono otra vez, Cristian. Bueno. No me permite, raro porque dice el micrófono. Cristian, empieza a escribir entonces. Le damos este lectro entonces, Cristian. Si quiere le voy a dar el de promotor de presentador para que pueda señalar usted mismo el eléctro. Listo, hágale Cristian. Es escribir. Raro porque dice el micrófono. Dale. Lectura sistemática, ¿ya acuerdas? Lectura sistemática. Bueno, hágale pues. Sigue el preset. Raro porque dice el micrófono. ¿Vale? La frecuencia cardíaca 75. Todos de acuerdo. El RR es regular. Si alguien le quiere hacer alguna corrección, bienvenido. Listo. Ritmo sinusal. Estamos de acuerdo, Cristian. El de abajo es un dedos largo. Se ven las ondas P. Siga. Siga. Eje normal. Si el eje está como, mire que D1 es positivo, D2 es positivo y D3 es casi sodifásico o está en cero. O sea que si graficamos D1 contra D3, D1 es positivo y D3 es cero, el eje está en cero. No. El eje está en cero grados. Está normal. Está normal. Háganlo. Siga. Incluso la más isodifásica es ABF. O sea que la perpendicular ABF es D1. El PR normal, sí, tiene 3, 4 cuadritos. Tiene 160 milisegundos. Bien, Cristian. Los QRS son estrechos, sí, totalmente de acuerdo. El QT. Más o menos. El QT normal, estamos de acuerdo. El QT mide más o menos 400 milisegundos. Listo. Bien. Sigamos, Cristian. Entonces seguimos con el ST y la onda T. Y si hay hipertrofias ventricular izquierda, ventricular derecha, mire que no tiene SOCOLO positivo. Las R no son altas en AVR o en B1 o B2. No hay dos ondas S hasta B6. O sea, no hay hipertrofia ventricular derecha. No hay hipertrofia auricular. Interpretación. El ST, exacto, no está ni supra desnivelado ni impra desnivelado. Bien. Exacto, Cristian. Muy bien. Perfecto. El punto J no está supra desnivelado en ninguna derivación. Y la onda T no está ni invertida tampoco ni picuda. ¿Para que el electro cómo es? Resultado final, interpretación final. No hay evidencia de bloqueo de rama izquierda-derecha. Totalmente. El electro es normal. Muy bien, Cristian. Listo, Ismael. Active su micrófono. Voy a... Voy a... Pase el... Ismael es el moderador. Active el micrófono. Si pueden hablar, mucho mejor. Ya es el moderador. Puede activar su micrófono. Y pase el electro, Ismael. Pase el siguiente electro. Y puede hablar. Ya tiene micrófono y está muy bien. Todo bien. Ok. Buenas tardes. Perfecto. Vemos que los... Que los complejos están estrechos. Que el RR está... Que el RR está... Está regular. Y... Mide lo mismo. Tiene una frecuencia cardíaca de... 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Perfecto, Ismael. Tiene un ritmo sinusal. Hay presencia de ondas P. Vemos que hay ondas P. Este es un dedo largo. El eje, el eje entre uno está positivo. Y en ABF está positivo. Lo que nos indica que es un eje normal. Puede que de uno es en 60 grados. Mayor volcaje en B2. Perfecto, Ismael. El intervalo PR... El intervalo PR mide aproximadamente... 0,16 segundos. 160 milisegundos. Muy bien, Ismael. Intervalo QT. El intervalo QT está aproximadamente... Bueno, de... Aquí, acá. 5, 8. Hay como 320 milisegundos. Sí, señor. Perfecto. El ST. Miramos el ST. Si hay... No hay elevación del ST. Bueno, hay infra del nivel aquí un poquito, pero no es considerable. Exacto. La onda T. Vamos a ver la onda T. La onda T está invertida en B1. ¿Solo en B1? Normal. Sí, perfecto. A ver si hay hipertrofia. Hipertrofia. Miremos, a ver si hay hipertrofia. Sumamos B5, pero la S no es alta por funda. No hay socoló positivo. No hay hipertrofia, ni derecha, ni izquierda. Y necrosis, no hay necrosis. No hay necrosis. Ah, pues no, no, no hay necrosis. Acá ya alcanza a ver una R muy pequeña, pero hay R. No hay necrosis. Perfecto. Muy bien. Interpretación. Ritmo sinusal. Sí. Ritmo sinusal, sin otras alteraciones. Está normal. Electronormal. Listo. Muy bien, Ismael. Jorge Mario es en este momento moderador. Puede hablar. El resto lo silencian y Jorge Mario pase el electro, por favor. No escuchamos, Jorge Mario. No, entonces escriba, Jorge. Pero raro porque ahí tiene el micrófono y se le ve bien. Pero bueno, escriba, escribate. La idea es avanzar. ¿Complejos estrechos? Sí, señor. Sí. Perfecto. RR. RR regular, o sea, no tiene arritmias, arritmicas. Listo. ¿Qué más? Ritmo sinusal, sí, señor. Sí. 75 de frecuencia. ¿Qué más? 60 grados se le deje. Muy bien, Jorge Mario. Primero los intervalos, ¿no? RR. RR. Muy bien, RR normal, no hay bloqueos AB, no hay síndrome de preexcitación. El QT. ¿Qué más? ¿Qué más? La onda P se picuda, no, la onda P yendo anormal. No, la P está normal. Acuerde que la P puede medir 2.5, 2.4 de ancho y alto, no hay problema. No, la P está normal, muy bien. Si no está picuda, no está invertida. ¿Qué más? B4, ¿qué pasa en B4? B4, B4 se ve, no, está bien. Listo. Signos de hipertrofia, socolor. No, no hay socolor, muy bien. ¿Qué más? No hay hipertrofia derecha ni izquierda, totalmente de acuerdo. Es un electro normal Muy bien Jorge Mario Juan Manuel Es en este momento presentador Puede activar su micrófono Si quiere Ya puede pasar la diapositiva Juan Manuel Bueno Traten de tener micrófono Porque esto se nos facilita mucho más Si usamos micrófono Listo Empiezo Complejo estrecho RR regular Completamente de acuerdo ¿Qué más? Ritmo Frecuencia de 75 De acuerdo Ritmo Sinusal Muy bien Sinusal Si quiere vaya señalando Usted mismo vaya señalando Con rojo Con rojo Y las ondas P Para que se las muestre A los demás El eje está Pues el eje no está tan normal Fíjese que de una está positivo Y de tres está muy negativo Juan Manuel Está desviado hacia la izquierda Estoy de acuerdo Bueno, mire que Miren que en D2 D2D3ABF Que es la cara inferior Hay un patrón R Pequeña S Mayúscula ¿Sí? Ahí ya hay un diagnóstico Pero siga El eje está desviado a la izquierda Estamos de acuerdo Pr-120 Sí señor Pr-normal Muy bien Siga QT Juan Manuel Perdón mio QT240 Y 5 8 8 por 4 32 Juan Manuel Mírese Mírese Que la onda TXOLI También es 5.500 Cuadritos Y de ahí Hasta la onda R Hay otros tres O sea Hay 8 8 por 4 320 ¿Oyó? 8 por 4 cuadritos 300 Por 3 Por 40 320 mil Segundos ¿Listo? 1 por 4 32 Listo Siga Siga El ST Y la onda T ¿Alguna anormalidad En el ST Y la onda T? ¿Alguna anormalidad? Onda T Onda T normal Si no hay ondas T picudas Ni Ni invertidas Mírese que en D3 Es muy plana Pero solo está en D3 Y el resto está De pronto En D1 A DL Está plana Entonces uno dice Es un trastorno De polarización Inespecífica Acuérdense que en D2 En derivaciones Del plano Cristian Del plano Horizontal Las ondas T pueden medir Hasta 10 milímetros ¿Si? En el plano horizontal Que son las precordiales Que son precordiales ¿Si? Las ondas T pueden medir Hasta 10 milímetros ¿Oyo? Entonces no están picudas ¿Qué más? ¿Qué más? No hay hipertrofias derecha Ni izquierda Listo ¿Qué encuentra normal En ese electro? Ya se los mencioné ¿Qué encuentra normal Y a qué corresponde Esa normalidad? Tiene un parámetro Que es desviación Del eje a la izquierda Y tiene otro Que es R S En D2 D3 Y A B Eso tiene un diagnóstico ¿Qué diagnóstico le da? ¿Forma? ¿Qué diagnóstico le da? Si Juan Manuel no sabe Entonces alguien le puede ayudar ¿Qué diagnóstico tiene Ese paciente Con el eje desviado De la izquierda Y con ese patrón R pequeña Ese En D2 D3 A B Ahí hay un Eso Juan Manuel Eso es un Hemibloqueo ¿De qué rama? ¿De cuál de las ramas? Acuérdense que tenemos La anterosuperior Pero ¿De cuál de las ramas? Eso María Es un hemibloqueo Anterosuperior Izquierdo ¿Sí? Es un hemibloqueo Anterosuperior Izquierdo Importancia o no Pues realmente No hay mucha importancia Porque eso puede suceder En muchos pacientes Puede ser variable Digámoslo así Pacientes que nazcan Con eso O puede ser pacientes Que tengan hipertensión Arterial O pueden ser pacientes Isquémicos O pueden ser pacientes Con cardiomiopatías Eso no Realmente no dice mucho Y solito No da ninguna alteración Muy bien Juan Manuel Ahora sigue María José La promuevo A Listo María José Active micrófono Si hablan mejor Me gusta más Desgastamos menos Si puedo activar micrófono Mejor María José Ahí estoy muchacho Ninguno con micrófono Bueno Hágale pues Dale María José Rápido Cada vez más rápido Verá que nos rinde más Y de pronto Alcanzamos Le damos una ronda A otros electros Con lectura rápida Ya de interpretación Complejos estrechos Muy bien María José ¿Qué más? RR regular Muy bien María José ¿Qué más? Ritmo sinusal Totalmente sinusal Perfecto Si quiere señale Las ondas P Para que las muestra A los demás En la frecuencia cardíaca Son 350 75 Como 60 y pico María Viene por ahí 60 y pico Mire que hay más de Cuatro cuadritos Cuatro largos Cuadritos Listo 68 Está muy bien María José ¿Qué más? El eje Mire que de 1 está positivo De 2 está positivo Y de 3 está positivo Y el más alto Es de 2 El eje está en ¿Cuántos grados? María ¿Cuántos grados? Sabiendo que el más alto Es de 2 Acuérdense que de 1 Es 0 grados De 2 es 60 Y de 3 es 120 Cuando están positivos Y el más positivo Es de 2 Ya Ahí le dije todo María 60 grados Muy bien Listo María Así da El PR Señale el PR Si quiere Con su Con su Con su mouse Señale el PR Por favor Eso De la P El inicio de la P Hasta el QR Es exacto ¿Cuántos cuadritos hay ahí? Mire que hay casi ¿Cuánto da? PR 120 Por ahí 4 o 5 cuadritos ¿Estoy de acuerdo María? Listo QT Míralo en B2 Que se ve bien la onda T Señálelo QT Vaña señále Mejor señálelo en B2 María Arriba En B2 B2 Perdón Al otro lado En B2 Ahí Señale el QT ahí Principio del QRS Ahí Más arribita Eso ¿Cuánto da eso? 5, 7 Casi 8 cuadritos ¿Cuánto da? 5, 7 5, 7 320 Muy bien María El ST y la onda T María Por caras Cara lateral alta Señále la cara lateral alta Luego la baja D1 a DL Luego la cara inferior D2 de 3 a BF Y luego la cara central D1 de 2 Y luego la cara anterior D3 de 4 Señálela por favor ¿Cómo está la onda T? El punto J Y el segmento ST Están supra desnivelados Intra desnivelados Está la onda T invertida Supra desnivel del ST Punto Pero ¿Cuánto puede ser El supra desnivel normal Del punto J En derivaciones precordiales? Lo normal Del punto J ¿Hasta cuánto? Eso Hasta 2 Muy bien María Y está más de 2 ¿Qué cree usted? Trae una línea isoeléctrica ahí Y verá que no le da más de 2 Eso María José No tiene supra desnivel Ni infra desnivel La onda T Está invertida Está Está picuda ¿No? ¿Cómo está la onda T? La onda T está normal Sí, la onda T ¿Cómo está la onda T? La onda T está normal Muy bien Tiene hipertrofias María José Tiene socoló positivo La R está alta en B1 B2 O en ABR No hay hipertrofias Ni siquiera de Tiene hipertrofias de aurículas La P está picuda La P está bimodal La P está ancha La P está isodifásica Muy negativa en B1 ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Maria? ¿Listo? Yo, María ¿Se fue o qué? No la veo Yo la veo normal Sí Está muy bien La P está anormal No hay hipertrofia No hay dilatación De aurículas ¿Cómo está ese electro María? Interpretación final Eso Muy bien María José Excelente Ahora sigue María Los Ángeles ¿Puede pasar el electro María? Eso Y haga la lectura Cada vez más rápido Como les dije Muchachos ¿Listo? Hágalo María puede escribir Compleos de estrecho Sí ¿Qué más? RR regular Sí Ritmo sinusal Sí Está un poquito Dildado Pero se ve las P Sobre todo En precordiales Se ve muy bien La P Y en D2 Listo María Ritmo sinusal ¿Qué más? El eje Miren que de 1 Está positivo De 2 Es positivo Y de 3 Prácticamente 0 Y el macizo Difásico Es ABF ¿Cuál es la perpendicular De ABF María? Miren que el macizo Difásico Es ABF Y la perpendicular Exacto María O sea que el eje Está en Cuba En 0 grados Muy bien María Los Ángeles La frecuencia Tardíaca aproximada ¿Cuánto es? Frecuencia 68 Sí señora Muy bien ¿Qué más? Ahora sí La PR Luego el QT Luego el ST Y la onda T Y luego hipertrofias ¿Vale? Se prepara Natalia Sofía Collazos Nadie va a tener micrófono Hombre Solo Ismael Ismael sí tenía micrófono PR normal Estamos de acuerdo María PR mide 3 cuadritos Son 120 milisegundos QT Intervalo QT normal Sí mire que mide 5, 6, 7 cuadritos O sea 280 milisegundos El QT está normal La ST y la T María Y el punto J Vaya señalándolo Si quiere por caras Cara lateral alta D1 ABL Cara lateral baja D5 B6 Cara inferior D2 D3 ABF Cara aceptar D1 D2 Y cara anterior D3 D4 ¿Cómo está? Pareciera que las T están Pero mire que están asimétricas ¿Cómo se llama ese síndrome? Que da en personas jóvenes Que la rama ascendente Nace desde el punto J Que la T parece un poquito picuda Pareciera que está picuda ¿Cómo se puede llamar ese síndrome? Eso tiene un nombre Obviamente si estamos en un En un contexto De dolor precordial Pues Párele olas a eso Que están viendo ahí Lo que puede ser el inicio No Wallparking Es preexcitación María María José El Wallparking Es PR corto Con onda delta Este es Resulta que la repolarización Ismael Cuando las ondas T Son difusas Pero difusas Y anchas Uno puede pensar en potasio También Está muy bien Hiperpotasemia Pero tienen que estar difusas Recuerde que El punto J Marca el inicio Y son más simétricas María de los Ángeles Si Recuerde que aquí estamos viendo Unas T Que arrancan casi Desde el punto J Y el punto J Marca el inicio De la repolarización Eso tiene un nombre El síndrome ¿El síndrome de qué? Se los he enseñado Personas jóvenes Bagotónicas Deportistas No Levin tampoco El síndrome de Levin Es cuando los pacientes Se mandan La mano al pecho El síndrome de Dressler Recuerde que es una Pericarditis Pos infarto Síndrome de Dressler Es una Pericarditis Pos infarto No es eso Les doy el nombre Síndrome de Repolarización Precoz Apréndanselo Y eso es normal ¿Sí? Si este paciente Tiene 14 años Tiene esas ondas T Como las están viendo ahí En derivaciones Precordiales Eso es un síndrome De repolarización Precoz Listo Tiene hipertrofias María Los Ángeles Tiene hipertrofias De cavidades Tiene Tiene socoló Tiene 5, 10, 15, 18 Tiene como 24 24 no alcanza los 35 No hay hipertrofias De cavidades ¿Cuál es el diagnóstico final Entonces con esto Que acabamos de decir? Mario Se prepara Natalia Hoyas Yo creo que vamos a alcanzar A ver más electros Síndrome de Repolarización Precoz Muy bien María de Los Ángeles Muy bien Sigue Natalia Si quiere active micrófonos Yo quiero escuchar Otro con micrófono Y si no escriba Natalia Arranco Ya puede pasar el electrom Natalia Dale Y empieza a escribir Si quiere haga el diagnóstico Y miramos ¿Qué diagnóstico tiene ese electro? ¿Qué diagnóstico tiene Natalia? ¿Y qué haría usted con ese electro? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué diagnóstico tiene? No 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 Lo que pasa es que uno podría pensar a ratos Que ahí sí puede de base haber una fibrilación ¿Por qué? ¿Por qué pensaría uno que pueda haber una fibrilación? ¿Qué le hace pensar que pueda haber una fibrilación arterial? ¿Qué le hace pensar que haya una fibrilación? No Ventricular No Natalia Ojo con eso Ventricular es que usted ve todo En este todo está vibrado Pero usted alcanza a ver los complejos QRS Él no puede ser una fibrilación ¿Qué podría hacer pensar? Cualquiera puede contestar ¿Qué los hace pensar que este paciente Uno que no hay ondas P Aunque es que es un electrovibrado ¿Sí? O sea La característica principal de este electro Es que es un EKG mal tomado Técnicamente mal tomado Eso Natalia Que la RR es irregular Estoy de acuerdo ¿Qué hay que hacer con un electro de estos? Hay que repetirlo Seguramente no tiene polo a tierra ¿Sí? Y hay que volver a tomarlo Natalia Pero el RR Irregular El RR irregular hace pensar En En una fibrilación arterial de base Natalia muy bien Si quiere siga con el otro electro Y siga usted Siga usted con el otro Dale 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 Natalia Complejos estrechos Eso rápido RR regular Muy bien Natalia Excelente Excelente Siga El ritmo es sinusal Es muy dudoso Pero alcanza por aquí A ver si las ondas P Parece por allá Es muy difícil ¿Sí? Se ven muy pequeñas Sí Como eso Es bien dudoso Y alcanza a ver un poquito irregularidad Pero bueno Digamos que sean esas las P Listo Siga El eje De 1 positivo De 2 positivo De 3 prácticamente Mire que El ABF es isodifásico La frecuencia cardíaca Sí 75-68 Muy bien ¿Y el eje dónde está Natalia? Mire que de 1 es positivo De 2 es positivo Y el isodifásico es ABF O sea que el perpendicular ¿Cuál es? Rápido El eje normal Pero ¿En cuántos grados? Eso en D1 Y D1 está positivo O sea que el eje está en ¿Cuántos grados? Muy bien Natalia En 0 grados Listo Digamos que el PR Que se ve como difícilmente Bien difícilmente Bien difícilmente Este electro yo tendría la duda Que sea un ritmo sinusal Los intervalos Entonces Miremos el QT Porque el PR Es bien difícil de medir Yo este electro Lo repetiría Y aumento un poquito El voltaje Digamos que el PR Parece corto Si Si son esas las ondas P Que usted está mostrando ahí Puede ser un PR corto O sea puede ser un síndrome De preexcitación Pero sin onda de El QT ¿Cuánto? QT Rápido Tiene 5, 6, 7 cuadritos 7 por 40 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Qué hubo nada? Eso 280 milisegundos Muy bien Listo ST La onda T V Supra desnivelado V Infra desnivelado V Ondas está invertidas Las ve o no las ve Se prepara Valentina Palacios ST Y la onda T María Natalia Por favor Se durmió Natalia O se fue No le deja escribir No pero ya escribió ¿Qué más? Veo VST Supra desnivelado Infra desnivelado Natalia Estamos de acuerdo No hay hipertrofia Listo Y el ST Y la onda T No hay supra Ni infra desnivel Listo Conclusión Tenemos una duda Con este electro ¿No? ¿Cuál puede ser la conclusión? Tenemos la duda ¿No? Tenemos la duda Onda T normal Natalia ¿Y qué conclusión tiene entonces? El electro O sea Yo lo pondría en interrogación Yo tendría dos posibilidades Vivosamente normal Repetería ese electro Le aumento el voltaje Porque tiene otro problema Tiene voltaje bajo Y el voltaje bajo Y el voltaje bajo Usted mira porque D1 La sumatoria de D2 Y la sumatoria de D3 Las ondas R No miden más de 15 milímetros Eso es voltaje bajo Eso no dice mucho Pero se puede ver Por ejemplo En obesos Se puede ver En hipotiroideos ¿Ok? O una variante normal Y tendría la duda Si hay una EPA Tendría la duda Entonces Muy bien Natalia Sigamos con Valentina Queda Valentina Palacio Y luego Valentina Repiso Valentina Palacios Es Ya puede pasar el otro electro Y empiece a escribir O a O a O a leer Si puede activar el micrófono Esto es verdad No me gusta hablar Complejo estrecho Siga Complejos estrechos Rápido RR Regular Muy bien Valentina RR regular ¿Qué más? Rápido Ritmo Frecuencia sí 300, 150, 170 Sí estamos de acuerdo Tiene frecuencia menor de 60 Ritmo sinusal Y frecuencia menor de 60 Listo Rápido Vale PR 3 cuadritos La PR Ah se nos olvida decir Que el pasado Era un síndrome De preexcitación O sea Es un Low Ganon Levin El eje normal Si el eje está normal Está en cero grados Perfecto ¿Qué más? Vale QT Mídala en B2 O en D2 Que se ve bien D2 Latna onda T Señálelo Me gusta que lo señale Para saber que están bien ubicados Eso Eso ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto mide ahí? Tiene 9 cuadritos Parece ¿Cuánto mide ahí? ¿Cuánto? 9 No Da como 360 Vale Porque son 9 cuadritos Multiplicados por 40 Eso Son 360 milisegundos Muy bien Ahora si la onda T Y la El ST y la onda T No hay problema Valentina 8 y 9 es lo mismo No hay problema Siga ST y la onda T Está super desnivelado El punto J La T está normal Perfecto No está invertida ¿Si? Listo El ST no está elevado No porque no No está más Mire que en D2 Por ejemplo No mide más de 2 cuadritos Mide 1 Y Sáqueme por favor Socoló Sáqueme Socoló Por favor Ahí hay 5 10 15 ¿Y cuánto hay en esa R De B5? Mírela B5 Arriba Arriba ¿Cuánto hay ahí? 5 10 5 10 15 20 25 Y 15 Escriba ¿Cuál es el diagnóstico? Eso Valentina Muy bien Es una hipertrofia ventricular izquierda Perfecto Este es un paciente que tiene frecuencia normal No tiene arritmias No tiene Y solo tiene hipertrofia ventricular izquierda Muy bien Valentina Sigue Valentina No sé Es posible que ocurra en deportistas Pero Esa es una posibilidad El otro que quiera buscar Es un hipertenso ¿Sí? O tiene una valvulopatía Listo Valentina Y luego Vamos a hacer Vamos a ver los electros que faltan Y hacemos el diagnóstico En estos 20 minutos que quedan Valentina Dale ¿Vale? Dale 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 Como dicen Eso RR regular Ritmo sinusal Eje normal Y muy bien Tiene eje en 60 grados La frecuencia cardíaca Muy bien 75 Estamos de acuerdo ¿Qué más? PR PR QT Luego ST Luego la onda T Luego hipertrofia Rápido Rápido Eso QR es estrecho PR normal Porque tiene 120 grados El QT está normal Porque mide 5, 6, 7 280 milisegundos La ST y la onda T Valentina 320 Listo La ST y la T Hay supra de nivel Hay infra de nivel Elevados ¿Dónde está elevado? Mire Mire Dale Mire Verá que no mide más de 10 milímetros Y solo está en B2 Alcanza a medir los 10 Pero no mide más de De 10 O sea que No está No está picuda Sí No alcanza a estar patológica Listo Vale Diagnóstico Le faltan las hipertrofias ¿No? Eso Valentina Este paciente tiene una hipertrofia Ventricular izquierda Mire que en B1 Mide 5 10 15 18 Y en B5 Mide 5 10 15 20 25 Imagínense Tiene 43 De socoloc ¿Ah? Entonces tiene hipertrofia Hipertrofia ventricular Izquierda Este paciente Muy bien Valentina Excelente Bueno Vuelvo a tomar el comando Yo porque ya todos leyeron Todos les fue muy bien Excelente muchachos Los felicito Y soy yo Presentador Yo asumo el comando Otra ahorita sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Los electros que faltan De una Atrévanse a dar diagnóstico Muchachos Rápido ¿Listo? Dale Atrévanse Atrévanse Voy a escribir Los diagnósticos Míos Y apenas Escriban Ustedes Se los escriben Uno ¿Te atrevieron o no? Ya tengo el diagnóstico Acá Atrévanse Muchachos Escribir Te he encontrado Un patológico Ahí Y es que hay algo Patológico No veo No veo No veo Que espiral ¿Se durmieron o qué? ¿Se durmieron o qué? ¿Se durmieron o qué? ¿Se durmieron o qué? El ritmo sinusal El voltaje está abajo Remario Muy bien ¿Qué más? ¿Qué encuentran patológico por ahí? Miren B1 B2 ¿Qué encuentran patológico? Posible 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 No No en mi bloqueo No en mi bloqueo Eso Valentina Sí señor Hay un QS Posible en B1 B2 Un QS Posible ¿Sí? O sea que ese paciente Podría uno pensar Como dice Ismael Que ese paciente Tenga una necrosis Antigua de cara septal Territorio de la Interventricular Anterior Sí señor Sí señor Muy bien Muy bien Bueno Quiero ver que más gente Se atreva a decir cosas acá La siguiente Atrévanse a decir ¿Qué tiene este paciente? Si está normal Pone normal Y yo les digo Si es o si no Solo le veo una cosa A este paciente No más Atrévanse Rápido Lesión ¿Dónde hay lesión? Valentina No veo lesión ¿Dónde? 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 Explíquese No No tiene lesión No está Supra desnivelado Ni infra desnivelado El punto J ¿Qué le encuentran A normal? Yo solo le encuentro Las ondas T invertidas ¿Dónde? ¿Dónde? No Las ondas T Miren las T Están positivas acá Aquí está plana Pero está positiva Acá Y acá O sea la cara lateral Está bien En B2 Esto es positivo No está negativo Esto es una onda positiva A ver Esto Y esto también está positivo ¿Sí? En B1 Solo está plana O puede estar invertida Pero eso es normal En B1 ¿Sí? Listo Entonces ¿Qué tiene? Bradicardia sinusal 300 150 170 Sí Poquito de Bradicardia Ismael Y tiene otra cosa Tiene otra cosa El eje ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el eje? Mire que de 1 es positivo Y de 3 es Perdón De 1 Isodifásico Y de 3 está positivo Sí señor Ese es el otro diagnóstico Este paciente tiene un eje a la derecha Pero no tiene ningún signo de hipertrofia derecha Ni nada más O sea que uno dice El eje está desviado a la derecha Y puede ser una variante normal ¿Listo? La siguiente Cada vez más rápido Chachos Diagnóstico Rapidito Vean Ya lo tienen Eso Valentina Eso Ismael Este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda Mire Tiene el eje a la izquierda De 1 positivo De 3 muy negativo El eje está a la izquierda Y mire esas bellezas De S Y sobre todo Esas bellezas de R Tan altas 5 10 15 20 25 30 Imagínense Tiene como 40 y pico de socolot Excelente muchachos Muy bien No tiene un socolot positivo La siguiente Muy bien Yo quiero que todos escriban Hablen Rápido Rápido Vean Ya tienen el diagnóstico El FA El FA Yo no lo dudo Si es duro Solo el FA Porque las ondas P No se ven bien Digamos que Ojo Digamos que aquí hay P Mire Digamos que acá hay P Es un bloqueo de qué Jorge Mario Bloqueo de No es taquicardia Porque la taquicardia Tienen Cuanto de frecuencia Tiene 300 Como 100 Eso Juan Manuel Ojo con la rama izquierda Jorge Mario Es un bloqueo completo ¿A qué se les parece esto? ¿A qué se les parece esto? A orejas de conejo Eso Juan Manuel Eso es un bloqueo completo De rama derecha Mire que el QRS está ancho Y mire el patrón En B1 B2 R S Perdón RS minúscula Y R Prima Mire el patrón En B1 B2 Para bloqueo completo De rama derecha Que configura Juntico Parecen las orejas De un conejito Muy bien Muchachos Siguiente Listo Diagnóstico Rapidito Ya están volando Ustedes Muchachos No Lesión Pues Se puede sospechar Pero ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto mide el QRS? Eso Valentina ¿Bloqueo de qué? Ya vimos el bloqueo de rama derecha En el anterior ¿Eso es un bloqueo? ¿Bloqueo? ¿De qué? El otro era derecha Es un bloqueo completo De rama derecha De rama izquierda Perdón De las X Estamos completamente de acuerdo No es descabellado No es descabellado Lo que Ismael dijo O lo que dijo Borre Mario De pensar que este paciente En un contexto coronario Esto es un síndrome coronario agudo Con elevación del ST Pero acuérdense Que es que el bloqueo per se Tiene Supra el nivel del punto J Lo que pasa Es que cuando ese Supra el nivel Mide más de 5 milímetros Acá Es uno de los criterios De escarbosa Y puede pensarse En que definitivamente Esto sea por un evento Coronario agudo Muchachos Muy bien Y hay otra característica Hay un PR Como corto Hay un PR corto ¿Cierto? Parece un síndrome De preexcitación Cristian Muy bien Entonces Jorge Mario Pensar en un infarto Pero uno tiene que leer esto Como un bloqueo completo De rama izquierda Y tiene un síndrome De preexcitación Hay que pedirle troponinas Claro Si las troponinas Están positivas El paciente tiene dolor Recordial o sucedáneo Eso es un infarto Agudo del miocardio Muy bien Rápidamente Diagnóstico Todos Todos Ya lo saben Ya lo saben Eso Valentina Oiga Valentina Está ahorita Volando La Valentina Palacio La repiso La quiero ver también Ahí Y a Natalia Por favor Ese paciente Tiene una taquicardia Supraventricular Paroxística O una taquicardia nodal ¿Cuál es la droga de elección Muchachos? La adenosina Y si están en perra perdida ¿Qué hacen con eso? ¿Qué paciente? Natalia Muy bien Si están en perra perdida Maniobras vagales Eso muchachos Maniobras vagales Miren Masajito En el cuerpo carotidio Oiga muchachos Muy bien Me dejan muy contento Rápido Diagnóstico Tiene Un diagnóstico principal O dos Paciente Rápido Si señora Valentina Repiso Muy bien Tiene una fibrilación auricular Mire que tiene RR Irregular Y no tiene un DASP Y puede tener Un patrón de bloqueo de rama Patrón de bloqueo de rama Izquierda Natalia Hombre Que bien Natalia Si señoras Este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda Y tiene una fibrilación auricular Con respuesta ventricular seguramente rápido Si Porque tiene taquicardia Oiga excelente muchachos Y tiene un bajo voltaje Que es muy propio de los pacientes que tienen miocardiopatías Mire la R aquí casi ni se ve Aquí está muy chiquita Y aquí está chiquita Eso es un bajo voltaje Ocurren pacientes que tienen esos miocardios muy sufridos Que tienen mucho tejido fibrótico Mucho tejido de reemplazo Y tienen falla cardíaca Muy bien muchachos Felicitaciones Ya tienen el diagnóstico acá Rápido Eso Jorge Mario Muy bien Jorge Mario Isquemia subepicárdica ¿De qué caras? Tiene dos caras afectadas Subepicárdica de la cara Mire que es B2 B3 B4 B5 Pero bien De la cara anterior Anterior Valentina Más bien anterior Anterior lateral Incluso mire que tiene B2 Y en ABF Alcanza a estar invertida también Es una anterior extensa Estoy completamente identificados con ustedes Este paciente donde tenga dolor precordial Eso es un infarto Con troponinas positivas es un infarto Con troponinas negativas Es un anquina inestable Y el manejo es igual Felicitaciones Chacho Muy bien ¿Qué es esto? Rápido Rápido Todos Todos Imagínate Les va a morir Están en urgencias No tiene pulso Está sudoroso Está pálido Está disnéico Excelente No Ismael Eso es una taquicardia No una fibrilación La fibrilación Las ondas son muy bajitas Es una taquicardia ventricular Eso Ismael Y entonces están en Están en perra perdida ¿Qué le aplican? Rápido Rápido ¿Qué le ponen? ¿Qué le pionen? Digamos que no tiene pulso Eso Eso A mi marona Y si no tiene pulso ¿Qué hacen? Si no tiene pulso Sí señor Cardioversión Eléctrica O incluso Desfibrilación ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pa' Entestable Viene uno Sin pulso Inconsciente Y eso Métale Una descarga Yo lo que más Hay que meterle Más de 50 Hay que meterle Por ahí 100 Joules Sí señor Oiga Excelente Muchachos Me dejan muy contento Ya casi terminamos ¿Qué es esto? Rápido 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 Voladores Voladores Eso Uy Que a qué rato Están guapos Mire esas P Donde están cayendo Mire Mire por ejemplo Esta P Donde cae Entre la R Y la T Mire esta P Donde cae Mire esta P Eso Natalia Un bloqueo AB Completo Raro que no tenga Tanta Si tiene Es un bloqueo AB avanzado AB grado 3 Avanzado ¿Qué le hacemos A este paciente? ¿Cuál es el manejo? Marcapaso No hay más Si están en perra perdida Póngale un poquito Atropina O póngale El marcapaso Del electro Y lo pone A mejorar Un poquito La frecuencia cardíaca Perfecto Chachos Qué rato Tan guapos Espero que en el futuro Marquen la diferencia Diagnóstico Rapidito acá Diagnóstico Todos Rapidito Mire el QRS Y mire el patrón En B1 B2 D3 Rápido Diagnóstico Todos Saltan 5 Saltan 5 Minuticos Bloqueo de rama Ojo Ismael ¿Cuál derecha? ¿Cuál derecha? ¿Qué es eso? Bloqueo de rama izquierda Ismael Pila No se confunda Mire que No tiene orejas de conejo Mire Tienes un patrón Los complejos Son altos Y tiene el patrón R pequeña S De B1 A B4 Y mire La R Mellada En B6 Con la Con la 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 repolarización Contrario ¿Sí? Mire Este patrón Es de bloqueo De rama izquierda Muy bien Pila Ismael ¿Ojo? Bloqueo completo De rama izquierda Diagnóstico Acá Rápido Diagnóstico De pronto De pronto Tiene uno No tiene más Isquemia ¿Por qué isquemia? No Hay un trastorno Difuso de repolarización Pero isquemia no Un trastorno Porque las ondas T Son planas Las ondas T Son planas Eso se llama Un trastorno Inespecífico De repolarización Y en B4 B5 No Mire que no alcanzan A estar invertidos ¿Se acuerdan? De Juan Manuel Que para hacer isquemia Tienen que estar Muy profundas Y simétricas Ahora Si este paciente Llega con dolor precordial Y troponinas positivas Eso es un infarto Sin ST Si llega con dolor precordial Y troponinas negativas Pósitos Negativas Eso es una angina inestable El bloqueo No No porque mire Que no hay Ni pantero superior izquierdo Ni postero Inferior izquierdo O sea Acuerde que el criterio Antero superior izquierdo Es el patrón Eje desviado a la izquierda A la izquierda Más el patrón RS En D2 D3 Y ABF Si o no Ese es el Y el postero inferior izquierdo Es el patrón Eje desviado a la derecha Si Y RS En D1 ABL Listo Mellado en D1 No No hay mellamiento Imael ¿Dónde está el mellamiento? No No tiene importancia Listo Lo único que ese electro Puede tener Es un PR No tiene más Este que tiene Rápido Hay algo normal O lo ven normal ¿Qué creen ustedes? Faltan 3 minutos Vamos a terminar Hay algo normal Muchachos ¿Sí o no? En la P ¿Yo cómo veo la P? No Este electro está normal Yo no veo la P anormal Valentina Si no Electro normal Vamos a ver el último Otro A ver si muestra algo anormal ¿Qué tiene este? Rapidito Mira este patrón Mira este patrón Eso Bloqueo de rama derecha Completo e incompleto Imael Completo e incompleto Yo diría que no alcanza a ser completo El QRS no alcanza a medir lo que uno quisiera O sea que estos son los bloqueos que uno dice Son bloqueos incompletos de rama Pero tiene un hemibloqueo izquierdo ante lo superior O sea que este paciente tiene un bloqueo bifasicular Este es un bloqueo bifasicular ¿Sí? Que es incompleto de rama derecha Y un hemibloqueo posterior inferior izquierdo Uno no dice mixto sino un bloqueo bifasicular De dos fascículos De la rama derecha y de la posible rama izquierda El último Diagnóstico rápido Vea ahí lo tienen Diagnóstico Tiene dos diagnósticos Rápido Para terminar Sí señor Puede ser un flúter O una fibrilosión O un fibriloflúter Estamos de acuerdo con todos Un fibriloflúter Y tiene otra cosa ¿Qué más tiene? Mire el patrón en B1, B2 B1, B2 Tiene un bloqueo de rama derecha ¿Y qué les parece esas RRs tan altas en B1? R altas en B1 ¿Qué es eso? R es altas en B1 Y ya tiene el bloqueo de rama derecha Una hipertrofia ventricular derecha Sí señor Muchachos, muy bien Me dejan muy contento Vamos a calificar la clase Por favor Y terminamos Excelente muchachos Me dejan demasiado contento pues Muy bien Bueno, muy bien Muchachos, muchas gracias Felicitaciones Y nos vemos entonces en ocho días ¿Oyó? Nos vemos en ocho días ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos Gracias a todos Un contento Me dejan muy bien